Como Toro Campania Mi Juventud, mi Inocencia, no supiste valorar No sé por qué andas diciendo que no te amé de verdad Como Toro Campania, como Potro Re Sabia, o así te vas a quedar Te entregué mi vida entera, mi Juventud, mi Inocencia, no supiste valorar No sé por qué andas diciendo que no te amé de verdad Tantas noches pasé en vela, esperando que volvieras a calmar mi soledad Siempre llegabas borracho, punto arrepiado de la piel Como tonta enamorada, yo te volví a perdonar Y me bajabas la luna con trocitos de canciones Prometiendo que jamás volverías a fallarme Que me ibas a valorar, me cansé de tus mentiras Ya no doy un paso más Ni a chaparro doy un paso, te juro que ya no aguanto quererte Fue mi condena Tú hablas de mis errores, pero no miras los tuyos Eso sí que me da pena No miras la vida en tu ojo, pero si la mota queda Cuando dices que el cariño debe ser correspondido Lo que en verdad es cosa buena No entiendo por qué motivo me causaste tanta pena Tampoco voy a ser yuki su de fiebres ajenas Ya no doy un paso más Reconoce que fallaste Comienza una vida nueva Llame una nueva ilusión Me dará alegrías plenas Porque amores como el tuyo Los consigo por docenas No entiendo por qué motivo me causaste la vida No entiendo por qué motivo me causaste la vida No entiendo por qué motivo me causaste la vida No entiendo por qué motivo me causaste la vida No entiendo por qué motivo me causaste la vida No entiendo por qué motivo me causaste la vida No entiendo por qué motivo me causaste la vida No entiendo por qué motivo me causaste la vida Gracias por ver el video.